Oración diaria por los hijos. Seguimos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia, así que sigamos orando diariamente en la mañana y en la noche por nuestros hijos. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso, en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por los hijos. Y te invito a que nos ayudes a evangelizar a más madres y padres para que tomen también la decisión de orar diariamente por sus hijos. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. En estos momentos, estamos realizando la cadena de oración por los esposos. Te invitamos a realizarla. Es importante para la familia orar por las parejas. Si los padres están bien, todo el núcleo familiar podrá estar bien. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios. Habla con otros de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Y comparte nuestros videos de oración. Apóyanos. Contamos contigo. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 126 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Padre celestial, hoy me das el regalo de ver un nuevo día. Gracias te doy por tu bondad, por tu infinita misericordia y por tu amor. En este día, te pido por mis hijos. Menciona el nombre de cada uno de tus hijos. Amado Señor, llévalos de tu mano. Padre celestial, hoy me presento ante ti, lleno de alegría y esperanza, para darte gracias. Porque tú, en tu infinita bondad, nos has regalado un nuevo despertar. Señor, sé que me llamaste a vivir en este nuevo día con un propósito. Y por esta razón, hoy haré que cada instante cuente. Daré lo mejor de mí a cada momento. Obraré con fe, con esperanza, e intentaré sembrar semillas de amor en el corazón de mis hijos. Padre, quiero agradarte a ti por medio de cada una de mis acciones. Y te suplico, bendito Señor, que mis hijos te agraden en este día. Por favor, cúbreme con tu santo manto a mí y a mis hijos. Cúbreme con tu preciosísima luz y llévanos por caminos seguros. Aleja al enemigo malintencionado de nuestras vidas. Y te suplicamos que nos libres de todo mal y de todo peligro. Padre misericordioso, tú conoces nuestro espíritu, nuestros anhelos y nuestros propósitos. Dios, por favor, guíanos con tu sabiduría y concédenos el don del discernimiento para tomar las mejores decisiones. Y si mis hijos, Señor, se equivocan, endereceles el camino. Te pido que nos ayudes a mantener la esperanza, la ilusión y una actitud positiva. Y de este modo, poder salir victoriosos y más que vencedores en cada uno de los retos que se pudieran presentar en este día. Amado Señor, mi vida, mis ilusiones, mi fe y mi esperanza están puestas en tus manos. En este día, viviré feliz y lleno de confianza, pues tú estás con nosotros y donde tú estás, nunca nos hace falta nada. Y mis hijos están cobijados bajo tu cuidado. Amado Señor, sé que tú escuchas nuestra oración, por eso te doy gracias, porque sé que tú estás atento cada vez que yo te suplico por cada uno de mis hijos. Madre celestial, a tu corazón inmaculado, consagro a cada uno de mis hijos, para que sean protegidos por tu santo manto protector. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación. También está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.